Soy Nacho, primer oficial del buque Arctic Sunrise de Greenpeace Estamos frente a las costas de México Acabamos de cortar estas líneas con estos flotadores que están enganchados a la cola de una ballena jorobada de unos 15, 18 metros de largo Es uno de los pocos ejemplos donde la intervención del humano hace cosas muy buenas Y esto es posible por ustedes Ustedes contribuyen Ustedes donan Ustedes participan Gracias a ustedes